Tanto de señal y tanta tontería Somos dos extraños, mirándonos heredados Más bien indecisos, nunca siempre haberás Tratando de alegrarnos, pero es que no hay manera Mírame y deja la amistad hablar como ti es Ya no quiero perderme entre tus falsas esperanzas Ya no quiero pasar la noche en verla aquí esperando Y sin consuelo, no vengas a decirme que lo sientes No te duele, mejor olvidar para siempre Y lo dejamos en los medios Mejor olvidar para siempre Y lo dejamos en los medios 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 Te puedo entrevistar 30 segundos Sí, rapidísimo Algo muy rápido Sí, sí, sí Acá que hay luz Acá, ok Otra vez a oscuras Es la tercera vez que estoy sin luz Pero no importa Ahí más o menos nos identificamos www.radionopayola.international Cantas endemoneadamente bien Gracias Tienes técnica para la guitarra Y para conjugar las notas de la guitarra Con tu voz Y eso no es fácil de hacer Gracias ¿Conoces a George Benson? Tienes que escucharlo Es un tipazo con la guitarra Pero a la vez hace eso Su voz Imita las tonalidades de la guitarra Entonces, prométeme que la vas a ver George Benson Te lo prometo, sí Cuéntanos de ti Rapidísimo ¿Por qué cantas? ¿Qué carajo haces para cantar así? Pues... Soy estudiante de economía Y negocios internacionales Me ha gustado cantar toda la vida Me ha gustado la música toda la vida Pero apenas empecé a cantar así Un semestre O sea, enfrente de la gente Un semestre ¿Por qué esperaste tanto? Porque... A mí me rechazaron en el colegio En cinco veces Cuando se entró a entrar Los odio Los odio Ya, ya los odio ¿Qué colegio es para que Se arrepientan toda la vida? Sí ¿Cómo se llama? No, yo soy pasturado Sí, pero ¿cómo se llama el colegio? San Francisco Fabriano San Francisco Se perdieron De todo el talento del mundo Ajá Gracias ¿Y entonces? Nunca lo volví a intentar Pero pues ya en la voz Ya encontré a los profesores de técnica Que me ayudaron muchísimo ¿Cómo defines tu voz? ¿Qué tipo de voz es? Yo no sé Me han dicho que soy una meso-soprano Exacto Ajá, por ahí Yo diría que es soprano más que todo No ¿No? ¿No alcanza? No, no alcanza ¿Cuál es la diferencia entre soprano y meso-soprano? Supongo que llega más agudo, ¿cierto? Que el rango es como más hacia acá Ajá Y de ahí me salí y dejé de tocar unos siete años, ocho y en el segundo semestre de la universidad O sea, hace como un año volví a empezar a... ¿Cómo te siguen en redes sociales? No tengo Instagram y solo tengo Facebook Dilo, dilo Me llamo para la madrallera, me encuentro en Facebook con el mismo nombre Y... Sí, no tenía Snapchat y esas cosas, pero... Está bien si te grabamos en un lugar donde haya luz principalmente Y lanzamos una canción en No Palló la Radio Ah... No hoy ¿No hoy? No Ah... Otro día, otro día Sí Sí Eh... Dos cantantes favoritas por último Dos cantantes favoritas de Milobando Y... Uy, no sé, me la pone súper difícil Otra, otra rápida De Milobando y no sé Tori Kelly Tori Kelly Vale, muchas, muchas gracias y un gran abrazo y felicitaciones